Por esta época, los extorsionistas y las formas de aplicarlas abundan. Sin embargo, los delincuentes estarían sofisticando modalidades como la conocida tío-tío con la inteligencia artificial, pues estarían usando audios que se publican en Internet para hacerse pasar por un sobrino o familiares cercanos a sus víctimas. Aunque la inteligencia artificial representa un avance en tecnología para la humanidad, parece ser que esta herramienta es frecuentada por los delincuentes para incursionar en Internet y aprovecharse de lo que las personas publican en sus redes o diferentes plataformas. El colombiano y el latinoamericano tienen una cuestión que piensa que es más vivo que cualquier otra cosa y que nunca le va a pasar. Lo que pasa es que la inteligencia artificial hoy está avanzando a pasos tan agigantados que es una máquina de aprendizaje, prácticamente va a copiar cualquier comportamiento humano y lo va a emular, entre esos, la voz. Precisamente la Oficina Federal de Investigaciones, FBI, ha lanzado una advertencia con relación a una nueva modalidad de extorsión en la que se emplea la inteligencia artificial incluso para crear fotografías sexualmente explícitas e intimidar a las víctimas. El 100% de su agenda diaria estaba en Internet, entonces son personas que normalmente se graban estoy llegando al trabajo, estoy saliendo de mi casa, estoy en tal parte, le vas dando a ese ingeniero social le vas dando mucha información de antemano para que te conozca. Otra de las recomendaciones está en evitar grabaciones extensas de la voz en línea o en plataformas públicas y configurar los ajustes de privacidad en tus redes sociales.